Cuando decido poder caminar Confiando en mi propia capacidad No puedo entender No puedo entender Porque las cosas no me salen bien Si yo me esfuerzo en hacerlo mejor Solo encuentro frustración Reflexionando me pongo a pensar Que lo que hice tengo que borrar Y volver a empezar Volver a empezar Porque sin Cristo nada puedo hacer Y eso ahora debo comprender Que debo volver a empezar Que sea Cristo el primero también En mi vida Que mis proyectos por Él Puedan ser aprobados Que lo que abre lo diga La gloria sea para Él Y no para mí Solo Él es digno Si hay que volver a empezar Empiezo en la roca Que es Jesucristo Que es Jesucristo Ahora entiendo que solo Jesús No mi propia personalidad La que debo exaltar La que debo exaltar La que debo exaltar La que debo exaltar Es necesario que Él crezca en mí Y que la gloria sea para Él Así es mejor empezar Que sea Cristo el primero también En mi vida Que mis proyectos por Él Puedan ser aprobados Que lo que debo exaltar Que lo que abre lo diga Que lo que abre lo diga Por Él El dirigido La gloria sea para Él Y no para mí Solo Él es digno Si hay que volver a empezar Si hay que volver a empezar Empiezo en la roca Que es Jesucristo Que sea Cristo el primero también En mi vida Que mis proyectos por Él Que mis proyectos por Él Puedan ser aprobados Que lo que abre lo diga Por Él Y no para mí La gloria sea para Él Y no para mí Solo Él es digno Si hay que volver a empezar Empiezo en la roca Que es Jesucristo Que sea Cristo el primero también En mi vida Que mis proyectos por Él Puedan ser aprobados Que lo que abre lo diga por Él El dirigido La gloria sea para Él La gloria sea para Él Y no para mí Solo Él es digno Pero se puede hacer